Con miradas fijas, rostros cansados, es como así llegan los peregrinos a su punto de reunión con la Morenita del Tepeyac en su santuario guadalupano en el barrio de San Cristóbal. Su devoción los hace recorrer grandes distancias, sin importar las inclemencias del tiempo y aunque cansados se les nota su alegría y felicidad al realizar este corrido. Muchos, como una ofrenda o promesas realizadas a la Morenita del Tepeyac, sin importar el cansancio, lo realizan cada año. Escuchemos la opinión de los antorchistas. Nos fuimos a Celestum, hasta acá. Pues yo ya llevo 28 años, los muchachos, pues hay varios que ya llevan 4, 5, 3 años, sí. ¿Cada año lo más? Cada año, cada año vamos. Son promesas que hacemos, yo hice una promesa este año, iba yo a ir hasta allá y ahorita la estamos cumpliendo. Hay varios muchachos que igual hacen promesas por distintas cosas, por salud o por algo, pero sí, es promesa, que uno cumplimos y la hacemos, sí. El primero de diciembre, fuimos a la frontera, Tabasco, llegamos en San Pedro Nopat. Ya tiene años, como 5 años tenemos corriendo por la Virgencita. ¿Por qué ratón lo hace? Por una fe que tenemos a la Virgen y por unas promesas que conocemos a la familia. Todos tranquilos en el camino, todos cansados, todos tranquilos. Lo bonito de esto es que nos juntamos en el grupo, tenemos compañerismo, conocemos gente de otros lados, de todos lugares, que nos juntamos en armonía, no hay problemas, nada, todos. Nos lleva la satisfacción uno de estar entre varios, o sea, de convivir con amigos que no conocen, no se conocen. Podemos observar como cada grupo de antorchistas vitorea con porras o rezos a la morenita del Tepeyac en su día. ¡Mamá! Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si antorchistas quieres ser, de corazón hay que correr, con amor y mucha fe, devoción hay que tener, la Virgen nos cuidará, y también nos protegerá. Si me canso no hay problema, aquí a la Virgen Morena, hay caminos que recorrer, a mi destino llegaré, a mi destino llegaré. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva! Con imágenes de YouTube, reportó para Eclipse TV, Jesús Rivera. Eclipse, Televisión Digital.